hola hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo este día con el caso de jonathan galdámez mejor conocido como el tarzán salvadoreño pero antes de comenzar quiero invitarte que si te gusta mi contenido puedas suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subo un nuevo vídeo y también recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales pues por allá también estoy subiendo contenido muy muy interesante sin nada más que agregar comenzamos todo de inicio la noche del 28 de junio del 2021 una noticia se expandió como pólvora en las redes sociales jonathan galdámez mejor conocido como el tarzán salvadoreño o el cangrejito había sido encontrado muerto con un lazo alrededor de su cuello colgado de un polín en un mesón ubicado en la sexta avenida sur de quesaltepeque los seguidores de jonathan se encontraban desconcertados y muy consternados por la triste noticia por supuesto como era de esperarse las especulaciones tampoco se hicieron esperar muchas personas no creían que jonathan pudiese haber puesto fin a su vida pero quién es este tarzán salvadoreño y que lo pudo haber motivado a atentar contra su vida o es acaso que las especulaciones de los que creen que él no se suicidó sean ciertas es acaso que había alguien más en esa habitación acompáñame a conocer quién era jonathan galdámez cómo fueron sus últimos días y a develar el misterio de su deceso jonathan galdámez mejor conocido como jonathan el tarzán salvadoreño nace el 3 de mayo de 1996 al momento de su deceso era un joven de 25 años de origen muy humilde a quien la gente lo describía como un joven muy sonriente humilde trabajador y muy servicial la madre de jonathan por lo que se sabe tenía problemas con el alcohol y únicamente se lo llevaba a vivir con ella por algunos días a lourdes colón cuando él era un niño del padre de jonathan se desconoce totalmente el paradero y jonathan básicamente fue criado por su abuela materna pues a jonathan no le gustaba vivir con su mamá por la vida que la señora llevaba la abuela de jonathan es también quien cría a los tres hermanos de jonathan quiero mencionarles que de estos tres hermanos a jonathan únicamente le sobrevivían dos hermanas pues su hermano fue atropellado hace algún tiempo y falleció la abuela de jonathan era una señora de escasos recursos y le dio a jonathan lo que dentro de sus posibilidades estuvo razón por la cual jonathan no pudo estudiar jonathan no sabía ni leer ni escribir él comenzó desde muy pequeño a ser mandados a sus 11 años se va a trabajar en las ferias de los pueblos armando y desarmando ruedas cargando hierros con los que las ruedas armaban poniéndolas en funcionamiento él contó en una ocasión que ganaba 6 dólares diarios y estuvo trabajando así hasta sus 15 años en una ocasión jonathan comentó que durante este tiempo él dormía en el piso bajo el agua si llovía o ya sea en camiones o rastras es decir jonathan dormía donde le llegara la noche a la edad de 12 años él comienza también a pescar a bajar frutas de los árboles cazaba garrobos cosucos para posteriormente ir por las colonias y los pueblos aledaños vendiendo estos productos que él cazaba o ya sea que él bajaba de los árboles él también podaba sacate cortaba árboles y en su corta vida jonathan había realizado muchos oficios desde ser obrero a jornalero carnicero en fin era un joven muy luchador y en el buen salvadoreño era una persona que se rebuscaba para salir adelante nunca se vinculó con pandillas a pesar de que hace algunos años atrás en alguna ocasión llegaron a proponerle pertenecer a una pandilla muy respetuosamente jonathan contó que él se negó a la propuesta pese a su pobreza y a su necesidad siempre eligió trabajar e ir por el buen camino era un joven muy honesto y honrado a pesar de que le tocó una vida muy dura en su etapa adolescente jonathan se acompaña con una joven pero este hogar no funciona pues jonathan comentaba que esta chica lo abandona por otro hombre a partir de este momento es que jonathan regresa a vivir con su abuela bajo una pequeña champa a las afueras de quesaltepeque siempre luchando por salir adelante vendiendo cazando pescando así fue su vida hasta que conoce a jason quien es él él es un youtuber salvadoreño que conoce jonathan cuando él pasaba vendiendo por su casa pescados y cangrejos es aquí cuando jason decide ayudarlo a introducirlo a este mundo de youtube jason graba un vídeo para sus seguidores en youtube de este chico de jonathan mientras le vendía el pescado mientras le vendía el cangrejo mientras le preguntaba sobre su vida sobre si sabía leer y escribir enseguida jonathan conmovió a los miles de seguidores de seguidores de jason y por supuesto ellos quisieron saber más sobre jonathan más sobre su vida y ver más vídeos sobre cómo atrapaba esos cangrejos sobre cómo bajaba su fruta para después irla a vender pronto jonathan se embarcó en una aventura por muchos sitios de el salvador al lado de jason conociendo muchos lugares pescando cazando cazando esos cangrejos tal y como los seguidores de jason que pronto se volverían seguidores también de jonathan querían ver es en uno de estos vídeos que ahora se pueden ver en la plataforma de youtube que un día jason decide grabar el lugar donde vivía jonathan era una champa sin paredes con un mueble viejo una silla plástica y una hamaca el lugar no tenía paredes era tan solo una champa improvisada de verdad una imagen muy muy triste jonathan vivía en una situación muy precaria por medio de jason y gracias a sus seguidores jonathan pasó de vivir de una forma bastante austera a vivir en una pequeña casa en un lote y por supuesto la casa también construida con la colaboración de muchos de sus seguidores pasó de andar poco o nada en su bolsa a llevar siempre dinero en su bolsa y allá no llevar sus manos tan lastimadas a causa de el trabajo que él realizaba jonathan probablemente se encontraba viviendo en la mejor etapa de su vida jonathan estaba pasando por su mejor momento después de venir de una vida de verdad muy dura muy sufrida ahora era reconocido por muchas personas no solamente dentro del salvador sino también fuera de salvador muchas personas que de alguna u otra forma le tenían cariño lo apreciaban estaban ahí viendo sus vídeos siempre que lo subía y estaban constantemente ayudándole económicamente y esa situación continuó así a lo largo de un año y es recién en este punto cuando comienzan a surgir algunos desacuerdos entre jason y jonathan pues jonathan aseguraba que jason exigía la mitad de lo que a él enviaban en las remesas además también de tener cierta discrepancia con los ingresos de el super chat así es que comienza esta situación a minar la relación de amistad que había entre jason y jonathan y por supuesto aparecen ahí ciertos seguidores de jonathan que veían la situación entre jason y jonathan y de alguna manera comenzaron a decirle jonathan que jason se estaba aprovechando que de cierta forma él se estaba lucrando de jonathan esas personas que en ese tiempo eran tan solo seguidores que no tenían un canal de youtube como tal es a partir de allí que nacen los canales de estas personas y ven la oportunidad de posicionarse en este mundo de youtube atacando a jason y por supuesto utilizando a jonathan inventando cosas tergiversando información para poder obtener vistas en sus canales y así poder crecer rápidamente ellos comenzaron a calumniar a intentar desprestigiar e insultar a este youtuber ellos suponían que con estas acciones jason saldría afectado pero la realidad es que al final del camino el único afectado fue jonathan en un vídeo el youtuber reo acusa a la youtuber anna tras la verdad y a los youtubers del canal el sombrero azul de ser las personas que influyeron hasta cierto punto en jonathan para tomar algunas decisiones en el canal de la señora anna tras la verdad pueden observarse algunos en vídeos mientras la señora le llamaba por teléfono a jonathan y le realizaba preguntas con el fin de confundirle recuerden que jonathan era un joven muy humilde y hasta cierto punto ignorante en algunos aspectos según jason a estas personas se les hizo muy fácil manipular a jonathan mal aconsejarle y por supuesto atacar los proyectos que jason y jonathan tenían estas personas logran crear una enemistad entre jason y jonathan quienes ya tenían una relación bastante complicada en algunos vídeos de anna tras la verdad se logra ver como esta señora le llamaba a jonathan y a pesar de que él le decía que no quería más problemas ella insistía y trataba como de meter cizaña llamaba también a la abuela de jonathan con quien también jonathan tenía una relación bastante difícil y en estas grabaciones se puede escuchar claramente como la abuela de jonathan habla en mal de él junto con esta señora anna en las conversaciones a jonathan se le acusaba de armar un montaje junto con jason para hacer creer a sus seguidores que jonathan en efecto dormía bajo una champa también jonathan en esta conversación fue acusado de ser un vicioso y un rebelde sus vicios iban desde fumar beber hasta drogarse a partir de este momento como era de esperarse vino un declive muy grande en la vida de jonathan jonathan decide abandonar el canal de jason influenciado por estas amistades con las que él se estaba juntando estas personas reú asegura le vendieron la idea que recibiría ayuda de ellos y le prometieron cosas y estas cosas evidentemente nunca llegarían mucha gente ha llegado a jonathan le aconsejó diciéndole que tuviera más cuidado que no le iría bien con las personas que se estaba juntando pero jonathan no hizo caso al parecer lo tenían muy bien manipulado hasta el momento de los hechos jonathan tenía un año de haber roto relaciones con jason jonathan ya no recibía dinero desde que se alejó de jason sus supuestos amigos básicamente le habían abandonado jonathan comienza nuevamente a ir al río a pescar comienza a cazar sus animales y comienza nuevamente con esa rutina de vida que él tenía antes de youtube bajar fruta tal como cuando comenzó iba a los pueblos aledaños a las colonias aledañas vendiendo sus productos con la diferencia que esa vez ya la gente no quería comprarle o no quería pagar el precio que pagaban antes por sus productos según la gente jonathan estaba patrocinado por el sombrero azul y anna tras la verdad aparte yo me imagino jonathan debía lidiar con las críticas y los comentarios de las personas que vieron en su momento las acusaciones que la señora anna y la abuela de jonathan hicieron contra él y contra jason dos meses antes de el fallecimiento de jonathan él se vio obligado a vender la casa que sus seguidores le ayudaron a construir al ya no tener donde vivir jonathan va y alquila un cuarto de habitación en este mesón donde fue encontrado éste se convertiría en el hogar de jonathan por los próximos dos meses antes de su deceso hacia los últimos días de jonathan se supo que estaba retrasado con el pago de la vivienda donde él estaba también se sabe que no tenía dinero ni para comer no tenía apoyo de nadie se encontraba viviendo solo él tenía una compañera de vida pero él aclaró que recientemente se había separado de ella jonathan tampoco vivía ya con su abuela pues desde que él se mudó a la casa que sus seguidores le regalaron su abuela tomó sus cosas y se fue en rumbo a un lugar desconocido la madre de jonathan también había fallecido hace algún tiempo ella fue atropellada en lo burdes colón y falleció en el acto jonathan tampoco tenía una relación muy estrecha con sus dos hermanas ya que ellas vivían fuera del municipio en el que él se encontraba y casi no las veía ni hablaba con ellas las hermanas de jonathan por otra parte fueron también muy criticadas por el hecho de que no se mostraron muy afectadas tras el fallecimiento de jonathan muchas personas esperaban verlas llorar verlas un poco más afectadas por lo que estaba sucediendo pero eso no sucedió y a raíz de esto como les comento ellas fueron fuertemente criticadas pero probablemente se debió al hecho de que pues jonathan ya se lo había mencionado a jason en uno de los vídeos cuando jason pidió conocer las hermanas de jonathan él dijo que él casi no las veía que casi no tenía una relación con ellas que casi no hablaban entonces probablemente se debió a que ellos no tenían un vínculo muy estrecho y así es como se encontraba todo el panorama en la vida de jonathan al momento de su deceso hablemos ahora de las teorías que rodean su muerte muchos no creen que jonathan pudiese haber atentado contra su integridad física porque a pesar de su pobreza él era un joven muy alegre era un joven muy luchador que siempre le veía el lado positivo a las cosas y siempre se esforzaba para salir adelante entre las teorías que recobran más fuerza en internet acerca del fallecimiento de jonathan se encuentra el hecho de que hace dos meses él vendió la vivienda que sus seguidores le habían regalado se desconoce hasta el día de hoy el monto en el que dio esta propiedad y un dato muy importante se desconoce si jonathan recibió la suma total de este dinero o únicamente recibió una parte lo único que se sabe es que con una parte de ese dinero que recibió compró una motocicleta muchos opinan que en dos meses no pudo acabarse todo el dinero de la casa y obviamente tampoco en una motocicleta entonces muchos se preguntan qué fue de ese dinero habrá acaso alguna otra parte que no fue entregada y esto motivó a alguien a atentar contra la vida de jonathan por otro lado hay personas que piensan que la otra parte del dinero puede estar invertida en un comedor que jonathan tenía con su ex compañera de vida como ya saben esta relación terminó antes de todo lo que sucedió entonces también se tiene la teoría que pudo haber sido esto lo que lo lleva a tomar esta decisión jonathan honestamente chicos según lo que yo investigue y lo que pude ver hacia los últimos días de jonathan o al menos lo que se sabe dentro pues de las redes sociales y de testimonios de personas allegadas a él yo sí creo que fue el mismo jonathan quien decide ponerle un fin a su vida realmente el panorama que él tenía hacia sus últimos días donde se encontraba solo sin dinero era muy difícil y recordemos que la depresión no es algo que podamos ver este es el rostro de la depresión estoy pasando las imágenes de artistas que han tenido mucha fama una familia maravillosa que aparentemente no les hace falta nada que están bien que están felices pero hay algo dentro de ellos que no está bien que no les permite estar bien y han puesto fin a vidas que desde afuera se ven maravillosas pero realmente es únicamente el que carga con la depresión quien sabe qué es lo que lleva dentro cuantas veces todos nos hemos tenido que tragar lo que sentimos y poner una sonrisa y decir estoy bien me siento bien cuando en la realidad no nos sentimos así yo creo que todos hemos pasado por algo así jonathan realmente saben un momento muy difícil y tristemente lo que encontraba alrededor de él era un drama mediático tristemente se lucraron de todo el drama familiar que él vivía de todos esos defectos y aspectos privados de su vida hay un comentario que jonathan le hizo algunos allegados de él días antes de vender su vivienda un tiempo antes sus palabras fueron si a mí me da la gana yo vendo mi casa y me voy donde nadie me conozca estas palabras en aquel momento fueron muy criticadas pero a mi percepción jonathan estaba mandando un mensaje fuerte y claro solamente él sabía cómo se sentía a nivel personal a nivel emocional con todo este escarnío público con todas las críticas que estaban yendo hacia su persona recordemos que no todos emocionalmente tenemos la misma fortaleza chicos estos son casos que deben hacernos reflexionar sobre cómo tratamos a los demás no sabemos las batallas que esta otra persona está liberando contra que está luchando realmente la depresión no es un juego es algo muy delicado que no se ve y que aquella persona si no lo desea no lo cuenta hacia los últimos días de jonathan pudimos notar un metismo total es por eso que hoy en día muchos aspectos de su vida tanto como el tema de la casa entre otras situaciones alrededor de su vida se desconocen puesto que él no tenía la confianza de compartirlas con nadie que va a mencionarles que la policía hizo su propia investigación y al igual que como yo se los he traído ellos también recabaron los últimos días de jonathan y pues al ver en la situación que él estaba no les quedó duda que de hecho fue él quien pone fin a su vida he visto muchos comentarios donde dice no es que él siempre estaba sonriente que no pueden creer porque él siempre estaba muy motivado si alguno de ustedes sufre de depresión busque ayuda busque ayuda porque la depresión no es tan sencilla como anímate estás bien estás sano tienes todo lo necesario anímate la depresión no es tan sencillo como eso así es que si tú tienes tal vez algún amigo algún amigo invítale a buscar ayuda motivarle a buscar ayuda bien chicas y chicos hemos llegado al final de este vídeo de verdad mil gracias por quedarse conmigo hasta el final de este vídeo recuerden que aquí abajo encontrarán la cajita de comentarios pueden escribir ahí sus comentarios o escribir si desean que hablemos de algún caso en específico también los dejo por aquí mi correo electrónico por si alguno quiere que investigamos también algún caso de misterio o si tienen algún vídeo creepy del que quieren que yo investigue también no lo pueden hacer llegar por ahí gracias nuevamente nos vemos en la próxima